Ahora que puedo ver las cosas como sé Ahora que espero verla junto al sol Se ve tan mía cuando pasa frente a mí Se ve tan viva que me hace vivir Será tan cruel la realidad que me tendrá Largas noches sin dormir Será tan fiel la soledad que todo lo hará Por quedarse junto a mí Si nunca le hablo es porque no sé qué decir ¿Cómo le explico que me siento así? ¿Por qué no logro superar la inhibición? Será que el miedo cuida el corazón Se ve tan fiel la realidad que me tendrá Largas noches sin dormir Será tan fiel la soledad que todo lo hará Porque danse junto a mí Al final No Se ve tan cruel la realidad Que me tendrá ya las noches sin dolor Será tan fiel la soledad Que todo hará por quedarse junto a mí Ay, no, nunca entendí por qué la vida me hizo así Será por eso que hoy me estás cerca de mí Yo cuando quiero estar con vos Con toda imaginación te siento así